Mario Durán, alcalde de San Salvador, ya salió a decir que está totalmente prohibido los combos, los bailarines y los youtubers en la Plaza Libertad Que ya estuvo, que ya valieron, que muy mal se portaron, va Así que adiós, goodbye Y también vamos a hablar de Don Will Salgado que se dejó con su joven y hermosa esposa ¡Qué terrible será! Porque perdió las elecciones ¡Ay! Bienvenidos a Rico a Chambre Ya saben, suscríbanse a este canal rico picosón que siempre les trae chambre sabroso Y empecemos que hay una sola vez, va Al fin habló el alcalde de San Salvador Y pongan atención, gente En sus cuentas de Twitter, de ex, de como puercas le digo a ustedes, ababosada Este, él ya puso todo lo que está diciendo acerca de la Plaza Libertad Todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él dijo? Vaya, hacía simples palabras, ya no vaya ahí Adiós a todos, ¿verdad? Dispersense, dispersense Vaya, les voy a leer y aquí les pongo también para que ustedes lo vayan leyendo Dice Luego de un... pero me trabó Luego de un largo proceso de diálogo y de incontables intentos por regular la situación de la Plaza Libertad Nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas drásticas Luego de comportamientos reincidentes de actos inmorales y desórdenes por parte de algunas personas Que hacen uso de este espacio A partir de la semana pasada hemos restringido las acciones indebidas de estas personas Y desde hoy suspendemos todo tipo de actividad de esta naturaleza hasta nuevo aviso Vaya, ababosada Quiero reiterar que el Centro Histórico es y seguirá siendo el epicentro del arte y la cultura en El Salvador Y seguiremos apoyando las expresiones de arte en los espacios públicos Hasta aquí ya lo puedo dejar, no lo puedo leer todo, pero ahí se los dejo Vaya, y acompañarse pues de la Plaza Libertad libre, verdad, libre de todo eso y se ve hermosa Vaya gente, hasta aquí llegaron los combos, hasta aquí llegaron los bailes Y el de Shongue más que todo Ya se cansó el alcalde, ya se cansó la alcaldía, ya se cansaron de andar hablando tanto Porque les decían y les decían No pueden decir que a la noche o a la mañana los han quitado Ellos ya tenían tiempos, años, cuantos videos no les he traído yo anteriores Donde les daban, portense bien, hijo Llegaban ahí las personas de la alcaldía Portense bien y no estén haciendo desorden Si ven desorden saquen a esa gente, mándenla por allá No, seguían y seguían y seguían y les valía Y hasta se daban reto ahí en medio de todo mundo Y les valía Vaya, miren para qué les valió, les quitaron el trabajito Y a quien más afecta, digo yo, de todo este de Shongue Es a los combos Porque ellos eran los que menos se metían con la gente Menos hacían de Shongue, ellos solo llegaban a tocar Y quienes más salen alivianados Pues ahí los bailarines Los bailarines, los youtubers, obviamente Ahora sí se han quedado sin trabajo Acuérdense que ahí se llenaba de youtubers y de bailarines Y pues bueno, la cosa es de que ellos Tienen que buscar ahora otra forma, verdad De ganarse las chilicas Está bien yuca la situación, ustedes saben, verdad También el centro histórico está cambiando Gente, ya lo había dicho en videos anteriores Ya no van de la mano las cosas que ellos hacían Con la modernidad que se quiere hacer en el centro histórico Más en la plaza Y pues la alcaldía le está metiendo ahí nitro Ahí ellos están arreglados Están poniendo arbolitos bonitos y todo Y pues bueno, la gente era burra Así que bueno, ya les habían avisado Y guerra avisada no mata soldados Pero qué pena, verdad La gente de otros países O los hermanos lejanos Venían a buscar bastante a los bailarines Pues muestra de ellos Es que la de Jajaja les tiraba A unos hombres bien charatanes, va Esti le daban pisto Y también les daban dinero A los que bailaban con ellos O sea, ustedes sabían, verdad Que ahí esa cosa Pues la mayoría de gente que vive en el exterior Pues lo venía a buscar, verdad La niña Yanny ahí se hizo viral con Shongenga Y toda la situación Hombre, esta la niña Yanny está bien enojada Pero ya está enojada con cinco Vaya, miren Este, bien triste La situación Pero la gente La mayoría decía que estaba bien, verdad Entonces vamos a poner lo que digan las mayorías Este, estaban diciendo Que qué bueno que los habían quitado Esta semana Ojalá siga así Ojalá los quiten de todo Y pues bueno, les cumplió Ya los quitaron Ya no pueden llegar a ser de Shonga La plaza de libertad quizás se va a usar Para el espacio, así para el arte O sea, gente que pueda pintar Que sepa cantar Que sepa tocar instrumentos Y también, este Tal vez bailarines Pero bailarines de verdad O sea, esa gente que sí sabe bailar Y los demás Pues no sabemos Los youtubers tienen que empezar a buscar Este, qué tipo de videos hacer Y si se pueden agarrar unos cuantos bailarines Famos Session, verdad Los youtubers Este, sería bueno Porque a la gente Acuérdense que algunos se han encariñado ¿Verdad? Se han encariñado plaza Y bueno, con algunos bailarines Y yo diría, verdad Que qué rápido que los agarren Y que empiecen a hacer videos juntos Y que ahora sí les paguen Porque acuérdense que tampoco Van a andar trabajando gratis la gente Y bueno, así la situación En la plaza de libertad ¿Qué piensan ustedes? Está bien que el alcalde Haya puesto ya mano dura La verdad es que ya les habían advertido Un montón, gente No se puede decir Ay no, qué malos son Porque ya les Demasiado les habían aguantado Es que yo ya sentía Que de repente decían No, está mucho Tardaron Pero bueno Tal vez así la gente entiende ¿Verdad? Y ya se pone a la viva Ustedes saben que el país Está cambiando Bueno Hasta aquí dejamos este chambre Pobre gente Ya vamos a ver Qué dicen los demás Que van a empezar las entrevistas Y nos pasamos Al siguiente chambre Sin chambres ¿Quién es? Pues de Don Will Salgado Ustedes miren que de repente Nos apareció aquí Nos pasamos a la política Chambrosa Miren Andan diciendo Bueno, no andan diciendo La verdad que una página De chambres lo subió Y pues Mostró pruebas ¿Verdad? Este La esposa de Will Salgado Subió un Un sub post Ay, ay Le vamos a decir post A su Instagram Nos dan su historia Y ahí nos contaba ella Que se dejaron con el esposo Miren Ay no Qué terrible ¿Verdad? Dice así Ella se llama Elizabeth Por si no la conocen ustedes La esposa de Don Will Salgado Y pues ella es Este Está joven La verdad Que está bien jovencita Ustedes Y Don Will Está bien repellado Este Todos dicen Que se han enterado Que estoy soltera Dice Ay no estaba bozada Miren se me trabó Ve que terrible Eh que estoy soltera Aquí ya los estoy publicando ¿Verdad? Y dice Que se ha hecho viral Y que están Y que están cayendo Como sopes Dice que ya le quieren caer Como sopes Y que dice De que es cierto Que está soltera Que ella ya habló Con su ex Y le dice Wilfredo Obviamente Se llama Don Will ¿Verdad? Y de que por el momento Este Por lo que se separaron No es por ninguna infidelidad Es parte de ella Dice O sea quizás Él va Y que se separan Y que a las ellas se va Y punto Y que bueno Que ahí está La situación Miren que terrible ¿Verdad? El amor se acabó Toda la gente Ahí está poniendo En los comentarios De la página Chismosa Que lo ha dejado Porque perdió Las elecciones Eso es lo que Andan diciendo Ahí ¿Verdad? A saber Ustedes Sepan Ustedes Porque los problemas Se dan ¿Verdad? En los matrimonios A veces no funcionan A veces las edades También influyen ¿Verdad? Uno dice Estoy enamorada Pero quizás Es con un señor Ya mayor ¿Verdad? Y usted joven Y pues bueno A dar el tiempo Ya se le nota a uno ¿Verdad? Y no Ya no quiere Este señorcito Pero bueno Así está la situación Ella no aclara Porque solamente Que se dejaron Y punto ¿Verdad? Que ya dejen De estar encima Como si son Sopilotes Todos aquellos Los de San Miguel Son así O sea que San Miguel Este Que así somos Sangre caliente Y bueno Así está la situación ¿Verdad? Y no El amor se acaba Ella no se puede creer Ni en el amor Ni en nada Ustedes Estamos perdiendo Este año Bueno Bueno Hasta aquí Llegamos con este Chambre Rico Rico Cualquier cosa Ya saben Aquí lo voy a tener Así que Suscríbanse Están Y nos vemos En la próxima Y se cuidan Saloulu